Este es Ceiba, un barco de madera que se construye en Punta Morales, en la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica. Se espera que la obra sea impulsada por el viento y un motor eléctrico, con lo que buscará sentar un precedente verde en la industria del transporte marítimo de carga y demostrar que es posible operar sin emisiones contaminantes. 35 personas, la mitad locales y la otra mitad especialistas extranjeros en este tipo de barcos, construyen desde hace dos años la embarcación, que está valorada en 4,2 millones de dólares aportados por inversionistas internacionales. Daniel Doguette es la fundadora de la empresa Sail Cargo, desarrolladora del proyecto. Es extremadamente especial, nos preocupamos por el planeta, la gente y las finanzas. Esperamos dar un ejemplo y sentar un gran precedente para otras empresas alrededor del mundo. Con más de 46 metros de largo y 33,5 metros de altura, será el velero de carga más grande del mundo y además servirá como un ejemplo de que es posible que la industria se desarrolle con fuentes y tecnologías limpias. Ceiba será un barco libre de emisiones que podrá navegar en cualquier parte del mundo en las rutas del Pacífico y el Atlántico. Estamos explorando otras rutas, tendrá un motor eléctrico que será impulsado por energía completamente limpia. La misión de Ceiba será impulsar un cambio en la industria del transporte marítimo de carga para reducir el uso de combustibles y proteger la salud de los océanos. El objetivo es que, en 2022, Ceiba esté listo para zarpar y promover un cambio hacia una industria descarbonizada y resiliente, lo que, según los impulsores de la iniciativa, es una de las tareas más urgentes de la era actual.